¿Quién hay? ¿Qué es esto? Mira la espiga ¿Lo veas? ¿Veos la espiga? ¿Sí o no? ¿Veas que tengo una espiga? ¿La veí o no? Es aquella de colo marrón ¿Has visto? Sí, esa ya Muy bien Muy bien Vale Ok ¿La he puesto a apagar? ¿Veas que tengo una? ¿Veas que tengo una espiga? Sí ¿Veas que tengo una espiga? ¿Veas que tengo una espiga? ¿Qué te llamas? ¿Aproxima a ti? ¿Veas que tengo una espiga? ¿Veas que tengo? ¿Veas que tengo una espiga? ¿Veas? ¿Veas que y 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